¡Esto sí es una fiesta! Pidiendo a colores Sal ya de las sombras, la luz busca ya Y verás los colores que dentro de ti están O cualquier otro que quieras ser Que tu mente ve y como estrella vas a brillar Porque en blanco y negro están No hay que esconder los colores que hay Pues cuando brillan más, todo es genial Y vivirá colores Siempre habrá mil colores Y vivirá colores Siempre habrá mil colores Inventa colores que puedas mirar Mézclalos y disfruta ver más y más Si haces un arco iris ve como todas Somos una al armonizar Porque en blanco y negro están No hay que esconder los colores que hay Pues cuando brillan más, todo es genial Y vivirá colores Siempre habrá mil colores Y vivirá colores Siempre habrá mil colores Hola qué tal, es color amarillo Violeta se pondrá si tú estás tranquilo Rojo el color que hay en tu corazón En el ánimo índigo soy Un giro alto en el cielo es azul Al aranjado traerá días soleados Verdes paz, siéntate feliz La vida es de colores La vida es de colores Un arco iris hay en ti Hoy tenemos colores Si ya hay mil colores Hoy tenemos colores Si ya hay mil colores Todo es de colores Todo es de colores Todo es de colores Todo es de colores En la vida hay colores Todas es de colores Todas es de colores Solo puede sharing Todo es fol非 Todo es de colores No hay Inter информación 追